Cabeza de vaca libra desafuero El tiempo y la ley me ha dado la razón Empresa estadounidense se une a trabajos de rescate de mineros En la empresa de Estados Unidos Y cayó el ñoño, presunto responsable de las quemas en Baja California Huían de Baja California Bienvenidos al caporal del 17 de agosto, comenzamos Mucho ruido y pocas nueces La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló hoy, miércoles 17 de agosto La orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada En contra del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca De acuerdo con la primera sala de la Corte No se puede ejercer la acción penal en contra del mandatario Porque el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista en su momento Rechazó homologar el desafuero aprobado en la Cámara de Diputados Federal El pasado 30 de abril del año 2021 Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no significa que el panista está absuelto O que ya lo hayan declarado inocente Como lo pretende hacer creer el mismo Cabeza de Vaca mediante un video que estoy por mostrarte La indicación es que la Fiscalía General de la República Debe de esperar a que termine el mandato de Cabeza de Vaca para poder acusarlo nuevamente Es decir, el panista gozará de fuero hasta el próximo 30 de septiembre Y de allí ya deberá enfrentar a la justicia si así lo considera la Fiscalía Reitero, no significa que haya sido absuelto o declarado inocente El día de hoy, después de poco más de un año La Suprema Corte de Justicia de la Nación Ha dejado claro que siempre tuvimos la razón Y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia Así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada Pero una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados Por un lado, los ministros determinaron como ilegal La actuación de los diputados de Morena en su intento por desaforarme Por el otro, destacaron la ilegalidad de un juez federal Que sin motivo ni fundamento intentó removerme a la mala Como gobernador constitucional de mi estado ¿Y cómo va el rescate de los 10 mineros en Sabinas, Coahuila? En este canal te platiqué que los familiares de los mineros anunciaron Que buscarían ayuda independiente tanto dentro del país como a nivel internacional Debido a que estaban descontentos con los trabajos de rescate encabezados por el gobierno federal En respuesta, desde la conferencia matutina se anunció Que el gobierno federal mismo articularía esa búsqueda de ayuda internacional Principalmente en Estados Unidos y en Alemania Finalmente, hoy miércoles 17 de agosto La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez Informó que especialistas de una empresa estadounidense Se incorporan hoy mismo a las labores de rescate Además de que la Secretaría del Trabajo convocó a las 3 unidades carboneras de la zona Para solicitarles brigadas de ayuda que apoyen en el bombeo y la extracción de agua de los pozos Vamos por buen camino, señor presidente El día de hoy la empresa de Estados Unidos se incorporará a los trabajos Vamos a ver cuál es la opinión de ellos Con quien tuvimos la plática de ayer fue con Alemania Y vamos a compartir información para que nos den una segunda opinión Así mismo, señor, platiqué con la Secretaría del Trabajo Se está convocando a nuevos trabajadores para ayudarnos en acciones precisas De bombeo y de acciones de extracción de agua En medio de la ola de violencia en el país El gobierno de Estados Unidos ha emitido otra alerta para sus ciudadanos Ahora una de nivel 4 para el estado de Zacatecas Por lo que recomienda no viajar a ese estado Con esta alerta que estás viendo ya en pantalla Suman 6 las entidades del país con el nivel máximo de riesgo Para el Departamento de Estado norteamericano Los cuales son además de Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas En contraparte, se informó que 3 estados mejoraron el nivel de alerta de viaje Estos son Coahuila, Estado de México y Nayarit Que pasaron del nivel 3 al nivel 2 Recordarás, los niveles que maneja Estados Unidos son 1. Que significa tomar precauciones normales 2. Tomar más precaución 3. Reconsiderar el viaje Y 4. No viajar Y hay más información sobre lo ocurrido el pasado jueves 11 de agosto En Ciudad Juárez, Chihuahua Cuando hubo una riña en un penal Y posteriormente delincuentes salieron a las calles A disparar en contra de civiles inocentes Tema del cual te platiqué en este video que estás viendo en pantalla Te dejo el link en la descripción En aquella ocasión, las autoridades informaron que hubo 12 detenidos La tarde del miércoles 17 de agosto La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua informó Que dos de los detenidos fueron puestos en libertad Debido a que no les encontraron relación alguna con las agresiones Y uno de los 10 detenidos restantes falleció Debido a que resultó herido Cuando intentó escapar de los policías Y se mantenía hospitalizado Y llegamos al tema principal Con una pregunta ¿Quién tiene la culpa sobre los bloqueos e incendios ocurridos en Baja California? Esto dijo el exgobernador y actual senador morenista Jaime Bonilla Sobre las culpas y responsabilidades de nuestras autoridades Principalmente sobre la gobernadora de Baja California La también morenista marina del Pilar Ávila Es imposible que las policías municipales, estatales y las federales No hayan sabido con la inteligencia que tienen Lo que iba a pasar Si no sabían todavía hasta peor En manos de quién estamos En Baja California se optó por un esquema Idéntico al de Genaro García Luna Palabras del presidente a la gobernadora En una mesa de seguridad Se lo dijo Eso no funciona Ella como gobernadora pidió el apoyo Y la consideración Y el presidente se la concedió Y le dijo que la apoyaría Sin embargo ya estamos viendo las consecuencias Además de arremeter en contra de su compañera de partido Y sucesora en el cargo Y de acusar digas de la delincuencia organizada Con el gobierno de Baja California Jaime Bonilla también dijo que El secretario particular del fiscal del estado Ricardo Iván Carpio Fue detenido en la frontera por contrabando Motivo por el cual criticó que el fiscal Siga en el cargo actualmente De hecho el pasado viernes 12 de agosto La señal de televisión local El canal PSN Que es propiedad de Jaime Bonilla Transmitió un mensaje Aparentemente del crimen organizado Que pedía a la población Que no salga de casa Hace apenas unas horas La gobernadora morenista Marina Ávila Ofreció una conferencia de prensa En donde criticó A quienes buscan sacar provecho político De la tragedia Y criticó el mensaje También transmitido por la televisora De Jaime Bonilla Por lo que recomendó Seguir indicaciones De medios oficiales Bueno Lamentablemente Como comentas Hubo algunos Pocos Medios de comunicación Que buscaron Generar o alarmar A la población De manera irresponsable No debemos De hacer Uso político De la violencia Los que queremos A Baja California Debemos de estar unidos Trabajar en unidad Y nosotros Lo que les recomendamos Pues es seguir A los medios oficiales Y pues agradecer Al resto De los medios de comunicación Que fueron serios Brindando la información De manera oportuna Al pueblo de Baja California Que lo que requería En ese momento Era unidad Y no La utilización Política De la violencia Sobre este mismo hecho El fiscal general De Baja California Ricardo Iván Carpio Ha dado a conocer Las detenciones De seis personas Ligadas a los bloqueos E incendios En aquella entidad Aunque los hechos Ocurrieron en Baja California Las detenciones Fueron realizadas En un hotel De Culiacán Sinaloa Entre los detenidos Se encuentran Un hombre identificado Como Enrique N Alias El Ñoño De 35 años de edad Identificado Por las autoridades De Baja California Como el líder Del grupo delictivo Encargado De los hechos violentos Del pasado viernes 12 de agosto Informó el fiscal Que los detenidos Fueron sorprendidos Con sustancias ilícitas Y que estaban huyendo Del estado De Baja California Con rumbo al occidente Del país A bordo De dos automóviles A ellos Los acusan De ordenar Y realizar La quema De alrededor De 30 vehículos Entre el viernes Sábado Y domingo Pasados En el estado Esto fue lo que dijo El fiscal De Baja California Sobre el tema Quien Recordemos A juicio Del senador Morenista Jaime Bonilla No debería de seguir En el cargo Te muestro el video No olvides reventar El botón de like Compartir Y suscribirte Gracias Ante los hechos De violencia Acontecidos En días recientes Con inteligencia Y estrategia Se efectuaron Acciones operativas Que derivaron En la detención De seis personas Por delitos Del orden federal En un hotel De la ciudad De Culiacán Sinaloa Mismas que están siendo Investigadas Por su participación En los hechos violentos Que han perturbado A nuestra sociedad Entre los detenidos Se encuentra A quien se considera Es el líder criminal De este grupo Encargado de perpetrarlos Un hombre identificado Como Luis Enrique N Alias El Ñoño De 35 años de edad Junto con él Fueron también aprendidos Juan José N De 34 años Jonathan Raimundo De 29 Víctor Alair Alias El Gusano De 18 años Jorge de 32 Y Sara Isabel De 24 Quienes se encontraban En posesión De sustancias ilícitas Y de dos vehículos En los cuales huían De Baja California Rumbo al occidente De nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!